En esta clase les voy a explicar un tema que me han preguntado en muchísimos comentarios. Eso es, ¿cuándo utilizamos el participio TO antes de un verbo en inglés? Primero que nada, les voy a aclarar que existen dos palabras TO, ¿sí? O tres quizás, ¿verdad? Uno de ellos es el TO que colocamos cuando decimos la hora para decir menos tanto. Por ejemplo, si queremos decir son las seis menos veinte, vamos a decir it is twenty to six. Así que la palabra TO, o la preposición TO, se usa para indicar menos tanto cuando decimos la hora. Luego está la preposición TO que se usa para decir a algo o a alguien o a algún lugar. Por ejemplo, I am going to Rome. Yo voy a Roma, ¿sí? I will give this to you. Voy a darte esto a ti, ¿bien? Así que TO como preposición significa A, ¿bien? Pero luego está otro TO que no es preposición, que es un participio. Es el TO que ponemos antes de un verbo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es participio o preposición? Bueno, si está antes de un verbo, es participio, ¿bien? Simplemente así. Bueno, entonces, ¿cuándo va el TO antes de un verbo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si tenemos que poner TO antes del verbo o si no corresponde ponerlo? Bueno, eso les voy a explicar en esta clase. Bien. Y para empezar, necesito explicarles algo que expliqué en la clase, creo que en la 125 hasta la 130, me parece que es. Van a tener que ir al índice de clases que está en mi sitio web y buscar esas clases, creo que del 125 a la 130, donde hablo de los verbos modales del inglés. El inglés tiene cinco verbos modales que son will, can, may, shall, must. ¿Sí? Los verbos modales son verbos que se usan antes de otro verbo. ¿Sí? Por ejemplo, I can go. Yo puedo ir. I will eat. Yo voy a comer. O yo comeré. I must work. Yo tengo que trabajar o yo debo trabajar. Yo he de quedarme. ¿Sí? Y I may go. Tengo permiso de ir. O yo puedo ir. ¿Bien? Estos son los cinco verbos modales del inglés. Hay solo cinco. Y siempre se usan con otro verbo más. O sea, son verbos que no se usan, no se suelen usar solos, se suelen usar siempre seguidos de otro verbo al cual le dan un sentido. ¿Bien? Ok. O sea, la diferencia entonces entre un verbo modal y un verbo que no es un verbo modal, un verbo normal, es que, un verbo normal, por ejemplo, como el verbo to go, esto es un verbo normal, ¿verdad? Podemos usarlo solo, sin otro verbo. I go home. ¿Sí? Yo voy a casa. Eat es otro verbo normal. I eat cookies. ¿Sí? El verbo normal se usa con el sujeto y un complemento, ¿verdad? El predicado. Los verbos modales, que son solo estos cinco, siempre se usan con otro verbo más, ¿verdad? Entonces tenemos el verbo modal y el verbo normal. El verbo modal y el verbo normal, etc. Bien, hecha esa aclaración, ahora les voy a mostrar cuándo debemos usar to, el como participio antes de un verbo. Hay ciertos verbos que, sin ser verbos modales, cumplen una función de verbo modal en el sentido de que van acompañando a otro verbo más. Yo, informalmente, los llamo falsos modales, o falsos verbos modales, aunque ese no es el nombre oficial, ¿verdad? Por ejemplo, I want to eat. ¿Sí? Yo quiero comer. Quiero comer. Acá tenemos dos verbos que están juntos, el verbo querer y el verbo comer. ¿Verdad? Quiero comer. I want to eat. ¿Sí? Entonces, tenemos dos verbos que están juntos, sin embargo, el verbo querer no es uno de los cinco verbos modales del inglés. Ya les expliqué cuáles son los cinco. Entonces, en este tipo de casos, donde tenemos un verbo que está funcionando como si fuese un verbo modal, pero que no es de esos cinco verbos modales del inglés, ahí, el verbo, el falso verbo modal, se conecta al otro verbo normal con el participio to. ¿Bien? En este caso, el verbo querer, que es lo que yo llamo informalmente falso modal, el verbo querer se conecta con el verbo comer con el participio to. I want to eat. ¿Sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta correr, tenemos el verbo gustar y el verbo correr juntos, sin embargo, gustar no es un verbo modal, no es de los cinco que les mostré. Por ejemplo, I like, me gusta correr, I like run, pero tenemos que poner to, ¿bien? Porque like no es un verbo modal, es lo que llamamos un falso modal. A mí me gusta correr, ¿sí? ¿Bien? Otro ejemplo. Por ejemplo, I love to eat fish, me gusta comer pescado, I love to eat fish, yo amo comer pescado, I love to eat fish. Yo podría simplemente decir, I love fish, ¿sí? Acá no ponemos el participio to. ¿Por qué? Porque acá no tenemos dos verbos juntos. Love está seguido de un sustantivo. Yo amo el pescado. Yo amo el pescado. No está funcionando como un falso modal, porque no está junto con otro verbo. Simplemente está funcionando como verbo común. Yo amo el pescado. Acá, en cambio, sí está como falso modal, porque love está haciendo referencia no a un sustantivo, sino a otro verbo más. Yo amo comer pescado. Entonces ponemos el participio to conectando el falso modal love con el verbo al que hace referencia. I love to eat fish. ¿Bien? Bueno, y hay millares de ejemplos más en los que tienen dos verbos, uno funcionando como falso modal, y que va conectado con el otro verbo, con el participio to. Así que ahí es cuando debemos usar to como participio antes de un verbo en infinitivo. Ahora aprovecho y les cuento otra cosa. Fíjense que en español, cuando tenemos un verbo en infinitivo que estamos sustantivizándolo, por ejemplo, en este caso, yo amo, puede ser, yo amo el pescado. Estoy amando una cosa, el pescado. Ahora voy a decir yo amo, voy a usar como cosa otro verbo. Yo amo comer pescado. Yo amo comer. Ahora, ahí, ese verbo comer lo estamos sustantivizando. En inglés, cuando sustantivizamos, funciona, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, con el participio to y el verbo que sustantivizamos. O, simplemente, con el verbo en gerundio. Y en ese caso, no necesitamos el participio to. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a mostrar en ejemplos. I want to eat. Es lo mismo que decir... Bueno, acá no podemos decir I want eating. Ese no lo podemos cambiar. Pero en el caso de I like to run, me gusta correr, también podemos decir I like running. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, me faltó una N. Aquí. I like running. ¿Sí? I love to eat fish. También podemos decir I love eating fish. ¿Sí? ¿Sí? Es lo mismo. Y este no se puede cambiar. I love fish porque acá no tenemos dos verbos juntos. O sea, love no está funcionando como un falso modal porque no está haciendo referencia a otro verbo. Está haciendo referencia a un sustantivo, a una cosa. Así que esta es una frase, una oración normal. I love fish, me gusta el pescado, amo el pescado. ¿Sí? O me encanta el pescado. La palabra love en inglés, que hace alusión a amar, se usa en inglés también para decir me encanta algo. Así que la manera más apropiada quizás de traducir I love fish sería me encanta el pescado, más que decir amo el pescado. ¿Bien? Bueno, espero que les haya quedado claro cuándo se usa to como participio antes de un verbo en infinitivo, en inglés. Si tienen preguntas, pueden seguir escribiéndome en los comentarios de YouTube y les voy a contestar. Así que si algún ejemplo, algún caso, alguna oración les queda dudoso, me escriben y les voy a aclarar en lo mejor posible. ¿Sí? Nos vemos en la clase que viene. Hola a todos. Esta clase está basada en una respuesta que les suelo dar muy seguido a mis estudiantes que me preguntan cómo se usa el artículo the del inglés. O sea, cómo se usa o cuándo se usa y cuándo se debe omitir. En español siempre usamos los artículos, pero en inglés hay casos donde omitimos el artículo, omitimos el the. ¿Bien? Y esto es lo que les voy a explicar aquí. La regla es muy fácil, muy simple. Así que con esta clase bien corta ya van a poder entender cuándo no deben usar the. Bueno, el título, ¿cuándo se usa o omite el artículo the? So, when do we use and when do we omit the article the, ¿ok? Bien. Para los singulares siempre lo usamos, al igual que en español, ¿bien? O sea, quiero decir, the blue house is beautiful. I like the blue house. ¿Sí? La casa azul es hermosa. Me gusta la casa azul. Pero para los plurales, cuando hablamos en plural de muchas cosas, omitimos el the cuando estamos hablando en sentido genérico. O sea, cuando estamos generalizando. ¿Bien? Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo para que vean a qué me refiero con generalizar o con hablar de forma específica. ¿Bien? Vamos a decir, por ejemplo, yo quiero decir, me gustan los gatos amarillos. ¿Bien? Me gustan los gatos amarillos. I like yellow cats. ¿Sí? I like yellow cats. Yo gusto gatos amarillos. Me gustan los gatos amarillos. Aquí estoy hablando en sentido genérico. Estoy generalizando que me gustan los gatos amarillos en general. ¿Verdad? Entonces, no usamos el artículo the. No ponemos the yellow cats. ¿Bien? Lo omitimos, porque acá estamos hablando en forma genérica. Ahora les voy a mostrar la misma oración, pero hablando en forma específica. En vez de decir, me gustan los gatos amarillos, voy a específicamente aclarar que me gustan los gatos amarillos de mi vecino. ¿Bien? Y fíjense. I like the yellow cats. I like the yellow cats from my neighbor. Yo gusto los gatos amarillos de mi vecino. Me gustan los gatos amarillos de mi vecino. Aquí sí usamos el artículo the para plural. O sea, estamos hablando plurales, porque estamos hablando de gatos amarillos en plural. Muchos. Como acá estoy específicamente hablando de los gatos amarillos de mi vecino, y no estoy hablando de los gatos amarillos en general, entonces sí debo usar el artículo the, el artículo los, ¿sí? En cambio, cuando hablo de forma genérica, como vimos en el primer ejemplo, no usamos el artículo the, ¿bien? Así que, para los singulares, cuando hablamos en singular de una cosa sola, siempre usamos el artículo. ¿Bien? Cuando hablamos en plural de muchas cosas, si hablamos en generalizando o en sentido genérico, omitimos el artículo como en I like yellow cats, y si estamos hablando específicamente de algo en particular o de un grupo en particular, decimos I like the yellow cats for my neighbors. Ahí sí agregamos el artículo the. Así que si tienen dudas, pueden escribirme y nos vemos en la clase que viene. En esta clase veremos o re-veremos los possessive adjectives, que son mi, de mi libro, tú, de tu libro, for my, your, etc. Ahora los veremos todos, les daré algunos ejemplos, y quiero, antes que nada, aclararles la confusión típica que tienen casi todos los estudiantes entre lo que son possessive adjectives, que es lo que veremos en esta clase, y lo que son los possessive pronouns, que es lo que veremos en la clase siguiente. ¿Bien? Possessive adjectives y possessive pronouns. Ambos son posesivos, pero unos son adjetivos y otros son los pronombres. Bien, les voy a dar una frase en español para que vislumbren la diferencia. Si yo digo, este es mi lápiz, mi lápiz. Mi es un possessive adjective. Ahora, si yo digo, este lápiz es mío. Mío no es un possessive adjective, es un possessive pronoun. Es un pronombre. Así que, mi es un possessive adjective. Mío es un possessive pronoun. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos y pronombres? Los adjetivos describen al objeto y por lo tanto van siempre seguidos del objeto, del sustantivo. Por lo tanto, yo digo, mi lápiz. Bien, es un adjetivo porque tenemos el adjetivo mi y después viene el sustantivo, el objeto lápiz. Mientras que los pronombres, lo que hacen es sustituir al objeto. Bien, lo reemplazan. Entonces digo, este lápiz es mío. La palabra mío es un pronombre y no viene seguida del objeto, del sustantivo. Bien, así pueden distinguir cuándo se usa o cuándo corresponde usar un possessive adjective y cuándo corresponde usar un possessive pronoun. Bien, si vamos a colocar la palabra, el objeto o el sustantivo después, ¿sí? Entonces va a ser un adjetivo lo que vamos a usar. Bien, lo veremos ahora. Bueno, my es mí. Vamos a ver un ejemplo. This is my book. Este es mi libro. Bien, les voy a escribir la traducción aquí. Y este es mi libro. This is my book. My es el possessive adjective me. ¿Bien? Bueno, para la segunda persona, para tú, your sería, that is your cat. Ese es tu gato. ¿Bien? Ese es tu gato. Ok. That is your cat. Así que, your es el possessive adjective tú. Recuerden y observen siempre que los possessive adjectives siempre vienen seguidos del objeto, del sustantivo. Igual que en español, la palabra tú viene seguida de gato. La palabra mí viene seguida del libro. En cambio, la palabra mío no viene seguida del sustantivo. Y la palabra tuyo tampoco va seguido del sustantivo. Por lo tanto, mío y tuyo serían lo que llamamos possessive pronouns. ¿Bien? Una aclaración para los que no tienen muy claro el uso y manejo de los tildes del español. Your significa tú sin tilde. ¿Bien? Porque hay otra palabra española que es el tú con el tilde, que es el pronombre personal subjetivo tú. O sea, cuando lo usamos como sujeto. Por ejemplo, tú eres Juan. ¿Sí? Que en inglés es el equivalente al you. ¿Sí? You es el tú con tilde. Y your es el tú sin el tilde. ¿Bien? Bueno. His sería su de él, ¿verdad? Her sería el su haciendo referencia a ella. Y its sería el su haciendo referencia a un sujeto que sea no humano. O sea, un animal, una cosa, una situación, etc. Ejemplo. Por ejemplo, usemos para el ejemplo de ella. ¿Sí? Vamos a decir, estos son sus zapatos. Los zapatos de ella. These are her shoes. These are her shoes. Her significa su. O de ella, ¿sí? Como el inglés no reconoce plural de singular. Así que da lo mismo. Her sería su o sus. ¿Bien? Bueno, ahora para la primera persona del plural. Para nosotros. Sería are para decir nuestro o nuestra. O nuestros o nuestras. ¿Sí? Sería are. Ahora quiero aclararles que en inglés americano se pronuncia are. Y en inglés británico se pronunciaría our. Our. ¿Sí? Por eso aquí les coloqué, transcripta las dos fonéticas posibles. ¿Bien? Bueno, Mike is our friend. O Mike is our friend. ¿Bien? Mike es nuestro amigo. Voy a escribirlo. Mike es nuestro amigo. ¿Sí? Y de paso les escribo estos son sus zapatos. ¿Bien? Ok. Mike is our friend. Are es el possessive adjective. ¿Bien? Mike is our friend. Mike es nuestro amigo. Bueno. El siguiente ejemplo. Your. Recuerden que en inglés la segunda persona del plural es idéntica a la segunda persona del singular. O sea, ustedes y tú en inglés es la misma palabra. O vosotros y tú. Para España, ¿verdad? Muchos latinoamericanos me escriben diciendo que no saben lo que significa vosotros. Que yo escribo mucho vosotros en mis clases. Bueno. Para los que no saben, vosotros significa lo mismo que ustedes. Solo que en América Latina utilizamos ustedes. Y en España se usa vosotros. ¿Bien? Y el ustedes en realidad queda restringido para casos más formales. ¿Bien? Bien. Vosotros entonces es lo mismo que ustedes. ¿Ok? Para simplificarlo. Bueno. Your sería su o de ustedes o vuestro, de vosotros. ¿Bien? Por ejemplo. Those are your things. Aquellas o esas son sus cosas o vuestras cosas de ellos. Perdón. De ustedes o de vosotros. Vamos a escribirlo aquí. Aquellas son... Perdón. Son vuestras... Cosas. Aquellas son vuestras cosas. ¿Sí? Aquellas son las cosas de ustedes. ¿Bien? Lo lindo que tiene vuestras es que no genera confusión de si estamos hablando de él, de ella o de ustedes o de vosotros. ¿Verdad? Si yo digo aquellas son sus cosas, no sabemos si el sujeto, perdón, no sabemos si el dueño es él, ella, usted o ustedes. En el español que se usa en España queda más claro, ¿verdad? Vuestras cosas. Bien. Their, la última. ¿Sí? Para de ellos o de ellas. Their es su, de ellos o de ellas. Ejemplo. Their is their office. Their is their office. ¿Bien? Allí está su oficina. Este su no es el su de él o de ella, es el su de ellos y de ellas. ¿Bien? Their significa de ellos o de ellas. Fíjense la casi identidad de estas dos pronunciaciones, son casi idénticas. Solo que aquí la e es un poco más larga. Their y esta sería their. ¿Bien? Allí está su oficina. ¿Bien? Ok. Vamos a leer todo una vez más. This is my book. Este es mi libro. That is your cat. Ese es tu gato. These are her shoes. Estos son sus zapatos. Mike is our friend. Mike es nuestro amigo. Those are your things. Aquellas son vuestras cosas o las cosas de ustedes. ¿Sí? Sus cosas. Their is their office. Allí o allá está su oficina. O sea, la oficina de ellos o de ellas. ¿Bien? Así que tenemos mi, tú, su, nuestro, su o vuestro y su. En inglés, my, your, his, her, its, are, your y their. Bueno, les voy a adelantar antes de cerrar esta clase lo que serían los possessive pronouns que les expliqué que causan confusión porque muchos estudiantes no saben cuál es la diferencia entre estos y los pronombres. Bueno, para my sería mine. ¿Bien? Para your sería yours. Para his, her y its sería his, hers, con S al final. Y para his no se gusta. ¿Bien? Para our sería ours. ¿Sí? This, these books are ours. ¿Sí? Para your sería yours, igual que en singular. Y para their sería theirs. Ejemplo. These books are theirs. ¿Bien? Bueno, de todas formas no se preocupen que en la próxima clase vamos a dar esto en más detalle. Así que en la próxima clase vamos a enfocarnos en los possessive pronouns. ¿Bien? Terminamos por hoy y gracias. En esta clase nos dedicaremos a los possessive pronouns. En la clase pasada les expliqué la diferencia entre los possessive pronouns y los possessive adjectives. Les expliqué que los possessive adjectives siempre van seguidos del sustantivo, mientras que los possessive pronouns no van seguidos del sustantivo. Como verán aquí. ¿Sí? Después del pronombre no viene el objeto, no viene el sustantivo. ¿Bien? Entonces, en la clase pasada les expliqué la diferencia entre los possessive adjectives y los possessive pronuncios. And I told you that when we use a possessive adjective, after the adjective, we always use or we always write the noun, the object. ¿Ok? While when we use the possessive pronoun, after the pronoun, we don't put the noun, the object. Noun es sustantivo en inglés. Bueno, entonces, veremos aquí, mine para mío, yours para tuyo, his o hers para su, ¿verdad? Y me olvidé de colocar la traducción. Sería, esto sería lo mismo que su, para de él o de ella, ¿sí? Ours sería nuestro, ¿sí? Yours para de ustedes o de vosotros, su, vuestro, ¿verdad? Y theirs el su de ellos, ¿bien? Ok, vamos a ver ejemplos ahora. Now I'll show you some examples for you to visualize the difference and the use of these pronouns. Ahora veremos ejemplos para que puedan visualizar el uso de estos pronomes. This book is mine. Este libro es mío. Fíjense que mine o mío es el possessive pronoun y no viene ningún sustantivo después. La diferencia con lo que vimos en la clase pasada cuando usamos el possessive adjective, my, para mí, ¿verdad? Usamos la oración que decía, this is my book, this is my book, este es mi libro, ¿sí? Mientras que aquí usamos un possessive pronoun y usamos mine. This book is mine, ¿bien? La diferencia entre my y mine es la misma diferencia que en español entre mi y mío, ¿bien? Ok, yours, para tuyo, that cat is yours, ese gato es tuyo, ¿sí? La oración que usamos en la clase pasada decía, ese es tu gato, that is your cat, que usamos el possessive adjective. Y en esta clase decimos, that cat is yours, para ese gato es tuyo, ¿bien? Conectamos aquí la traducción, ese gato es tuyo, ¿sí? Bien, aquí arriba, este libro es mío, libro es mío. Bueno, siguiente ejemplo, for his and hers, ¿sí? Para su, de él o de ella, these shoes are hers, estos zapatos son de ella, son suyos, ¿sí? Suyos, diría, perdón, acá debería ser suyo, ¿sí? Nuestro suyo y suyo, ¿bien? These shoes are hers, para estos zapatos son suyos, estos zapatos son suyos. Así que ven la diferencia entre el possessive adjective, su, y el possessive pronoun, suyo, ¿sí? En inglés sería her y hers, y para el his no cambia, queda igual. Bueno, y para estos, el ours, el yours y el theirs, se le agrega la s, la s no significa que sea plural. La s significa que es un possessive pronoun, mientras que sin la s, indica que es un possessive adjective, ¿sí? Y los possessive adjectives, les repito por milésima vez, siempre vienen seguidos del objeto, del sustantivo. Ejemplo, this friend is ours, este amigo es nuestro. This friend is ours. Otra forma de decir, usando el possessive pronoun, la oración usada en la clase pasada, que decía Mike is my friend, ¿sí? Mike es mi amigo, pues lo diríamos así. Mike is a friend of mine. Diríamos, Mike es un amigo mío, ¿sí? Mike is a friend of mine. Mike is a friend of mine, ¿sí? Bueno, Mike is a friend of ours, perdón, estamos usando el ours, así que sería Mike es un amigo nuestro, o de nosotros, ¿sí? This friend is ours, este amigo es nuestro, ¿bien? Y les hago dos aclaraciones, una de las que ya saben, que en el inglés americano es ours, y en el inglés británico es ours, ¿sí? La otra aclaración que les hago es, en inglés es muy importante diferenciar bien las consonantes y pronunciarlas correctamente. La s final se pronuncia como una s, como un zumbido, z, no es como una s suave. Por eso aquí en la transcripción fonética escribo con z, para que lo pronuncien z, como una abeja. ¿Por qué especialmente es importante en esta palabra? Porque ours, si lo pronuncian con z, como se debe, z, ours, significa nuestro. En cambio, si lo pronuncian ours, con una s suave, es una palabrota, ¿bien? Así que la palabra ours es una palabrota, mientras que la palabra ours, ours, es el possessive pronoun, ¿ok? Bueno, yours, z, ¿bien? Yours significa suyo, de vosotros, vuestro, ¿sí? O de ustedes, ¿bien? Bueno, those things are yours. Those things are yours. Aquellas cosas son vuestras, o de ustedes, ¿sí? O suyas. Aquellas cosas son suyas, ¿bien? O vuestras, ¿sí? Aquellas cosas son suyas. Those things are yours, ¿bien? Yours es el possessive pronoun, ¿bien? Y la última es theirs, ¿sí? Theirs es el possessive pronoun y el possessive adjective sería there, sin la S, ¿bien? Ejemplo, that office there is theirs, ¿bien? That office there is theirs. Traté de transcribir la misma oración de la clase pasada, pero usando, en vez del possessive adjective de la clase pasada, usando el possessive pronoun de esta clase. That office there is theirs. Esa oficina allí es de ellos, o de ellas, ¿sí? Y nuevamente les llama la atención sobre la sutil diferencia de pronunciación entre there y theirs. Aquí la E es más larga, there, y aquí es theirs, ¿bien? That office there is theirs. Aquella o esa oficina, de allá o allí, es de ellos. Bueno, vamos a escribir la traducción y leemos todo una vez más. Esa oficina allí es de ellos o de ellas, ¿bien? Ahora, that es lo mismo, es ese o aquello, es esa o aquella, ¿bien? Y there es allá o allí, no cambia, es la misma cosa, ¿bien? Bueno, mine para mío, el ejemplo era, this book is mine, este libro es mío. This book is mine. Yours para tuyo. That cat is yours, ese gato es tuyo. His o hers, para suyo. These shoes are hers, estos zapatos son suyos, de ella. Ours, sería, this friend is ours, o ours, ¿sí? Este amigo es nuestro, de nosotros. Mike is a friend of ours. Mike is a friend of ours. Mike es un amigo de nosotros, un amigo nuestro, ¿bien? Otro comentario más al margen, a, para el artículo indeterminado, a, uno o una. En Estados Unidos, muchas personas también dicen a, a, como la letra a, ¿sí? Mike is a friend of ours, ¿sí? Así que, si lo quieren pronunciar a, o a, o a, es correcto, ¿bien? Cada uno lo pronuncia como prefiera. Bien, yours para suyo. Those things are yours. Esas cosas son de ustedes, o de vosotros, vuestras. Those things are yours, de ustedes. Y la última, theirs, para suyo, o suya, de ellos, o de ellas. That office there is theirs. That office there is theirs. Esa oficina allí es de ellos, o de ellas. So, this is the end of today's class about possessive pronouns. Este es el fin de la clase de los possessive pronouns. I hope this was clear, and that you can finally understand this topic, and I hope you don't confuse the adjectives with the pronouns anymore. Espero que se haya quedado claro esto, y que de ahora en adelante no confundan los adjetivos con los pronombres. So, I'll be seeing you in the next class. Thank you, and goodbye. En la clase de hoy voy a dar un tema que me han pedido algunos estudiantes que grabara, que es, ¿cuándo se usa got con el verbo to have? Como cuando decimos I've got, o I have got. Este es un tema que me pidieron hace tiempo algunos estudiantes. Siempre que me piden que grabe alguna clase, yo la anoto en una lista de dependientes. Y a veces demora bastante, porque tengo una lista grande de dependientes, pero al fin de cuentas siempre termino tratando de grabar las clases que me piden. Así que hoy vamos a ver cómo usamos got con have. Bueno, antes que nada vamos a rever que to have significa tener. Así que el verbo tener es el verbo to have en inglés. To get significa obtener. I will get a new job. Voy a obtener un trabajo nuevo. I will get a present on my birthday. Voy a obtener un presente, un regalo en mi cumpleaños. Voy a ganar, también to get puede ser como ganar, obtener en el sentido de ganar algo. I will get a present. Voy a obtener o ganar un presente. Ahora, to have got. To have got, o sea el verbo to have con el participio pasado de get, que es got, sería haber obtenido. Bien, si get es obtener, to have got es haber obtenido, pero también to have got significa también tener, ¿sí? Al igual que simplemente to have. Entonces recuerden que to have got es lo mismo que decir to have en sentido de tener, ¿bien? Ahora, hay algunas aclaraciones que es importante tener en cuenta. Como sabrán, en inglés muchos verbos se contraen con el sujeto, o sea con el pronombre personal, ¿verdad? Por ejemplo, I have, ¿sí? Queda I've, ¿sí? I am, yo soy, queda I'm, ¿verdad? Se suele contraer así porque se ahorra una sílaba en el lenguaje hablado, ¿sí? Otro ejemplo. I will go, que significa yo iré. Queda I'll go, ¿bien? Tenemos una clase dedicada a las contracciones más comunes en inglés, que es una clase vieja que la pueden encontrar en el índice de clases. Bueno, ahora que les recordé lo de las contracciones, quiero que vean cómo cuando nosotros contraemos el verbo to have, si queremos usarlo en el sentido de tener, necesitamos colocar la palabra got para que signifique lo mismo. Por ejemplo, acá vamos a ver los ejemplos para que quede bien claro. He has a black car. Él tiene un auto negro, ¿bien? He has a black car. El verbo es to have. Has es tiene. Ahora, si yo contraigo el verbo has con el sujeto, que es he, queda his, ¿bien? Esta contracción es correcta, his. Pero miren cómo queda. He's a black car. Incorrecto. La contracción es correcta, pero ¿qué sucede? Sucede que he has y he is se contraen exactamente igual, queda his, ¿sí? O sea, si yo digo él tiene y él es, los dos se contraen como his, entonces queda confuso, ¿verdad? Fíjense. He's a black car. Yo lo que entiendo con esa frase es, él es un auto negro, ¿verdad? No se entiende que él tiene un auto negro, se entiende que él es un auto negro. Por eso es incorrecto. Entonces, cuando nosotros contraemos el verbo to have con el pronombre, necesitamos agregarle got, para que se entienda que estamos haciendo referencia al verbo tener, ¿sí? Bueno, entonces, esta primera oración, ¿sí? He has a black car. Si la deseamos contraer, necesitamos agregarle, pues, la palabra got, ¿bien? Para que signifique lo mismo. Así que, he has a black car, él tiene un auto negro, contraído queda, he's got a black car, él tiene un auto negro. Pero, esta frase y esta son lo mismo, significan lo mismo. Y la que es incorrecta es esta del medio, la contracción del verbo to have sin el got, porque acá se sobreentiende, no que estamos hablando de tener, sino hablando de ser, que él es un auto negro, ¿bien? Así que, con eso, quiero que vean cuál es la utilidad y cuál es la función de poner got cuando hablamos de tener, ¿bien? Otro ejemplo. Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande, ¿sí? Bien, esto, como el primer ejemplo, podríamos simplemente decir, Mike has, Mike tiene, Mike has a big house, ¿bien? Pero, si deseamos contraer el verbo to have, has, ¿sí? Y decir, Mike's, aquí está contraído, este apóstrofe ese hace referencia a la palabra has, ¿sí? Que significa tiene, pues aquí si está contraído, nuevamente lo que les expliqué, para que no se confunda con el verbo ser, tenemos que agregar got, ¿bien? Para que quede claro que estamos hablando de tener y no de ser. Pues entonces, Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande. Bien, ahora otro ejemplo más, pero esta vez usando el pronombre yo, I. I've got a new job. Yo tengo un trabajo nuevo o un empleo nuevo, ¿bien? Pues acá vieron, I have se contrae con I've, ¿sí? Decir, I've sin el got, si quitamos el got, I've a new job, queda feo, no queda bien, no se usa, ¿bien? Así que si contraemos el verbo to have, con el pronombre, le tenemos que agregar got, ¿sí? Para indicar que tengo, yo tengo. I've got a new job. Yo tengo un empleo nuevo o un trabajo nuevo. En cambio, si deseamos no contraerlo, simplemente decimos I have, así. I have a new job, un trabajo nuevo. Sin el got, el got ya no lo precisamos, no necesitamos agregarlo, ¿bien? Así que entonces recuerden que el got, para indicar tener, se usa cuando el verbo to have está contraído con el pronombre, o sea, con el sujeto, ¿bien? Bueno, vamos a leer las oraciones de vuelta. He has a black car. Él tiene un auto negro. He's a black car. Incorrecto, porque esto se entiende, él es un auto negro. He's got a black car. Correcto. Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande. Y la última, I've got a new job. Tengo un empleo nuevo. ¿Bien? Espero que les haya gustado la clase. Y después de este retraso de más de un mes en publicar clases por causa de la rutina nueva, después de la mudanza, de algunos viajes y algunas otras cosas, voy a continuar, pues, con los cursos de idiomas. Nos vemos en la clase que viene. En este video cortito les voy a hablar sobre la pronunciación de este conjunto de tres letras, que lo van a encontrar repetido en muchas palabras del inglés. Entonces, ALM, al contrario de como pueden imaginarse, no se pronuncia ALM, ¿bien? Se pronuncia así, OM. La L, en este caso, es muda. No se pronuncia. Se omite completamente la pronunciación de la L. ¿Por qué lo escribí así? Porque se pronuncia, es un sonido entremedio de una A y una O. No es ni una A ni una O. Es algo entremedio. Así que lo pronuncian O, O, ¿bien? Y una M. Así que esto sería OM. OM. OM, ya de por sí es una palabra. Ahora, la palabra OM, OMS, significa limosna, ¿sí? Limosna. Así que OM se pronuncia sin la L. Otra palabra, otro ejemplo, es la palabra SALMON. SALMON es salmón, el pescado, el pez o pescado. Salmón. SALMON. Palm, significa palma. Ya sea la palma de la mano, o una palmera. Por ejemplo, palm tree. A palm tree es una palmera. Tree es árbol. Palm tree, árbol de palma, o palmera. Calm. Calm es calmado o tranquilo. ¿Bien? Calma, calmado, tranquilo. La palabra BOM, BOM significa bálsamo. Un bálsamo, a BOM. Tenemos ALMOND. ALMOND es almendra, la almendra de comer. ¿Bien? Palm oil es aceite de palma. Oil significa aceite. Palm oil, aceite de palma. Hay una marca internacional americana que todos conocen, seguramente es lo que en español llamamos palm olive. Palm olive, ¿no? Palm olive, la forma correcta de pronunciarlo es palm olive. Palm olive. Palm olive viene de palm, de palma, y olive, que significa oliva. Que eran ingredientes esenciales, básicos de los primeros productos de este laboratorio, de esta marca. Palm olive es un ejemplo de la pronunciación de las letras ALM. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a hacerlas todas otra vez más. Para limosna es OM. OM. SOM para salmón. Palm para palma o de la mano, ¿sí? Calm para calmado o tranquilo. Calm. Palm tree sería palmera. Palm olive es la marca. Balm es un bálsamo. Almond es para almendra. Y palm oil es para aceite. Bueno, esto lo van a encontrar en muchísimas palabras del inglés y solamente quiero que se acuerden de cómo se pronuncia. La A se pronuncia entre una A y una O y la L no se pronuncia. ¿Bien? Así que ese es el objetivo de esta clase, enseñarles un poquito más de pronunciación. Gracias. En esta clase vamos a aprender un poco sobre la pronunciación de la TH en inglés. He recibido algunas preguntas sobre la pronunciación de la TH inglesa y algunas personas me insisten que tiene sólo una pronunciación y que se pronuncia como la Z española. Y eso es 50% verdad, porque la TH tiene dos pronunciaciones posibles, uno y dos. En esta clase les quiero mostrar ejemplos de las dos pronunciaciones para que tengan bien claro y se acuerden de que puede tener dos sonidos. El primero, que es el que me han mencionado en los comentarios, es el sonido de como la Z española, la Z española. Los ejemplos, acá hay algunos ejemplos, la palabra THING que significa cosa, la palabra synthesis, que significa síntesis, la palabra asma, que significa asma, bath, que es baño, a bath, path, que es sendero, el sendero por donde andamos o caminamos, a path, o el sendero de las hormigas, el caminito de hormigas, a path, o sea, a path es como un camino, pero es más rústico, por eso la traducción mejor sería sendero. Both, que es ambos, ambos, both, y Bethesda, Bethesda es un barrio bastante antiguo de la ciudad de Washington DC, o sea, la capital de Estados Unidos, Bethesda. Bueno, estos son algunos ejemplos donde la TH inglesa adquiere el sonido de la Z española. Les comento, se van a preguntar cómo se pronuncia la palabra asma, ¿sí? Van a, si intentan pronunciarlo, van a darse cuenta que la S seguida de la TH, o sea, la Z española, es dificilísimo de pronunciar. Personalmente nunca escuché a nadie pronunciarlo asma, con la S y la Z, así que por más que se escribe con S, yo creo, por lo que siempre he escuchado, que la S no se pronuncia, y no porque haya alguna regla en particular, simplemente me parece que no se pronuncia porque es un poco impronunciable. Inténtenlo y van a ver lo difícil que es, así que yo diría que se pronuncia por sentido común como si no tuviera la S, ¿bien? Bien. La palabra bath y path se pronunciarían así en inglés americano, que tiene las vocales bien abiertas, bath, path. Para un inglés más británico, las vocales son más cerradas. Esto sería bath y esto sería path, ¿sí? Path en inglés británico y path en inglés americano. Y bath en inglés británico y bath en inglés americano, ¿sí? La diferencia entre el británico y el americano en cuanto a la pronunciación es básicamente que el británico tiene las vocales mucho más cerradas, ¿bien? Bueno. El segundo caso de pronunciación de la TH inglesa es como una D arrastrada, la letra D, ¿sí? Solo que la D en español es D, es un sonido que no se arrastra, ¿verdad? Pero imagínense este sonido, ¿verdad? Imaginen que están arrastrando el sonido de la D. Bueno, ese sonido de la D arrastrada sería la segunda pronunciación de la TH, ¿sí? En inglés. Como no existe en español, lo llamo una D arrastrada y lo transcribo con, con este, en la transcripción fonética, le inventé esto. Cuando pongo DH, significa que quiero que pronuncien una D arrastrada, y cuando escribo una TH en verde, en la transcripción fonética, quiero que pronuncien la Z española. ¿Por qué no uso la Z? Porque la Z española la uso para la Z inglesa, que se pronuncia como un zumbido de abeja, ¿bien? Por ejemplo, en la palabra zipper, ¿sí? Zipper, que es el cierre que usan las camperas, ¿sí? Es el que se sube y se baja, a zipper. Fíjense que la Z se pronuncia como un zumbido. Por eso, para la Z, para este sonido en español, yo uso la TH, ¿s? ¿bien? Y la DH, para la D arrastrada, TH. Ejemplos de la TH inglesa cuando adquiere este sonido. Son la palabra TH, que es el artículo del inglés, THE. This, que significa esto, o este. That, que significa eso, o aquello. These, que significa estos. Y those, que significa aquellos, o esos, ¿sí? Bathe, significa baño. Baño. Eh, perdón, no. Bath es baño. Bathe es el verbo, el verbo bañar, ¿sí? I will bathe, voy a tomar un baño, ¿sí? Gather es juntar, o recolectar. Voy a juntar muchas cosas, I will gather many things, ¿sí? También existe el verbo to collect, que es recolectar. Digamos que to collect, es recolectar, y to gather, es juntar, ¿sí? Les escribiré la fonética aquí, en negro, porque dejé allá en la mesa el verde. Gather, bathe, bathe, entonces, es bañar, ¿sí? Del verbo bañar, bañarse. Those, que significa esos, o aquellos. Those. Fíjense que coloco una Z al final porque se pronuncia zumbado. Z, those. Esta palabra es importantísima, como verán, porque es el único artículo del inglés. The. This. En realidad, todas estas palabras son importantes, ¿no? That. Those. Aquí fíjense que también se pronuncia con una Z zumbada. Those. ¿Bien? Bueno, vamos a leer esto una vez más. Primer sonido de la TH inglesa, es como la Z española. Ejemplos, thing, synthesis, asthma, bath, path, both, y bethesda. O si lo quieren pronunciar, en inglés británico sería both y pothe. ¿Bien? Y la segunda pronunciación es con una D arrastrada. The, ¿verdad? Sería the, el artículo el o la. This para esto. That para eso o aquello. These para estos, en plural. Those para aquellos o esos, en plural. They'd para bañar o bañarse. They'd. Y gather, para juntar. ¿Bien? Bueno, con esto quiero que no se olviden más que la TH tiene dos sonidos posibles y nunca conocí una regla que indicara cuándo la pronunciación es una o la otra, ¿sí? Traté de mirar reglas cuando la TH está al principio o al final, pero al final resulta que hay tantas excepciones a la regla que al final ni siquiera vale la pena hacer una regla. Así que, en lo personal, cuando uno ya habla inglés, por intuición ya se va dando cuenta cuál es la pronunciación de la TH, ¿sí? Así que simplemente vayan aprendiendo las palabras y vayan sabiendo cómo se pronuncian y luego ya la intuición va jugando su papel, ¿sí? Espero que les haya servido. Cualquier pregunta que tengan, escríbanme. Gracias. La clase de hoy es un tema que me parece especialmente interesante porque a pesar de ser muy simple, es algo muy básico y sin embargo es algo que se menciona poco y muchos estudiantes veo que están cometiendo este error. En inglés los adjetivos no se pluralizan. Igual es algo que por intuición van viéndolo y van aprendiendo a aplicarlo sin saber la regla, pero se les voy a recordar acá porque veo que muchos se siguen equivocando. Los adjetivos, como saben, adjetivos son las palabras que agregan información o características sobre un sustantivo. Los sustantivos son las cosas, los objetos. Por ejemplo, casa, banco, persona, árbol, piano, piano. Lo que son las cosas que tienen artículo son los sustantivos y los adjetivos son los que agregan información. rojo, verde, grande, callado, espantoso, bueno, molesto, etc. Vamos a escribir sustantivos, perdón, adjetivos. Red, easy, que significa fácil, happy, que significa feliz o contento, ¿sí? Crazy, que significa loco, el adjetivo fast, que significa rápido. Esos son adjetivos. Hay muchísimos, ¿verdad? Sepan que en inglés nunca se les pone la S para plural. Y eso es una diferencia con el español. Porque en español, por ejemplo, si queremos decir los autos rojos, los autos rojos, ¿verdad? La palabra rojo, que es el adjetivo, lleva a la S de plural porque auto, que es el sustantivo, la cosa, es en plural, ¿verdad? Nosotros decimos el auto rojo y los autos rojos, ¿verdad? En inglés, en cambio, el adjetivo nunca se pluraliza. Sería the red car, ¿bien? Bueno, por supuesto que ya saben que en inglés el adjetivo siempre viene antes del sustantivo. Primero viene el adjetivo y después viene la cosa, ¿verdad? O sea, no decimos the car red, decimos the red car. Pero nunca ponemos, si esto fuera plural, the red cars, o sea, los autos rojos, en plural, nunca le ponemos la S a red, ¿bien? Y lo mismo con cualquier otro adjetivo. Many happy people. En esta clase voy a enseñar el modo subjuntivo en inglés. Y la razón por la que doy esta clase se debe a algunas preguntas confusas que me hacen algunos estudiantes. Una de ellas es la siguiente. Por ejemplo, yo a veces escribo o digo If I were If I were Si yo fuese, ta 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 Y muchas veces los estudiantes me dicen Que me dicen ¿Cómo va were con I Si el verbo to be, el verbo ser, con I, con la primera persona, se conjuga was en el pasado, ¿verdad? Y were se usa para you You were, ¿sí? Y la respuesta es la siguiente Si, was es el pasado del verbo to be para I, para la primera persona del singular Sin embargo, aquí, esto no es una oración en pasado simple Esto es el modo subjuntivo Así que, lo voy a explicar con ejemplos en español primero para que les quede claro la diferencia y qué es Bueno, primero que nada, tenemos dos modos conjugacionales Que son el modo indicativo y el modo subjuntivo Cada uno de ellos tiene muchos tiempos verbales Cuando nosotros hablamos el futuro, yo iré Cuando hablamos el pretérito indefinido o pasado simple Yo fui O presente simple Yo voy, ¿verdad? O el condicional Yo iría Esos son todos verbos del modo indicativo Nosotros generalmente hablamos siempre usando el modo indicativo Por ejemplo Yo voy de viaje Esto es presente simple del modo indicativo Yo voy de viaje En inglés lo diríamos En inglés lo diríamos I go Abroad Bueno, abroad sería el equivalente a decir Que nos vamos de viaje Nos vamos al exterior ¿Bien? I go Es yo voy Así que esto es presente simple del modo indicativo o simple present en inglés ¿Sí? Vamos a escribir en inglés Esto es simple present Ahora miren esta oración Yo Siempre con el verbo ir Yo fui de viaje Esto se llama pretérito indefinido en español Esta conjugación O también se le llama pasado simple En inglés sería I Perdón I Went Abroad Abroad entonces significa ir de viaje al exterior Entonces Went Es el verbo To go El verbo ir En Pretérito indefinido O en inglés se dice Simple past Del modo indicativo ¿Bien? Así que estos son el modo indicativo Yo iría de viaje Es el condicional En inglés sería I Would Go Abroad I would go abroad Como ya explicamos en la clase Donde dimos condicional En inglés necesitamos este verbo modal Would Para formar un condicional ¿Sí? Así que ponemos Would Antes de cualquier verbo ¿Sí? Y con eso Queda conjugado el condicional Yo iría de viaje Yo iría de viaje ¿Sí? Así que esto En inglés el condicional es Conditional ¿Bien? Pero Esto también es condicional Del modo Indicativo O en inglés se llama Indicative Indicative mood Así que presente simple Del modo indicativo Pretérito indefinido Del modo indicativo Condicional del modo indicativo Si seguimos Agregando tiempos verbales Sería El pretérito perfecto Del indicativo Sería El futuro Del simple Del indicativo El present continuous El past continuous Todos esos son del indicativo Pero Hay unos tiempos verbales Que son del modo subjuntivo El modo subjuntivo Se utiliza para casos Hipotéticos ¿Bien? Así que esa es la característica Que tienen que Recordar Cuando usamos El modo subjuntivo Cuando no estamos hablando De cosas concretas Sino de cosas hipotéticas Que podrían Llegar a suceder Para eventualidades ¿Bien? Y no estoy hablando Del condicional El condicional Es del indicativo El ejemplo Que les voy a dar Es este Si yo fuese De viaje ¿Bien? Si yo fuese De viaje Esto es Un ejemplo Claro Del modo subjuntivo Ahora En español Hay cuatro tiempos Verbales Diferentes Del modo subjuntivo ¿Bien? Pero como el inglés Tiene una gramática Mucho más simple Que el español Para no confundir No voy a dar Todos los Las conjugaciones Del subjuntivo En español Voy a dar Solo una simple Que es la que se usa En inglés ¿Está? En esta clase La idea es Enfocarnos En entender El inglés Bueno Así que hago Ya la aclaración Ahora que les estoy Gustando el subjuntivo Si yo fuese De viaje Es la forma Correcta de hablar Modo subjuntivo Porque esto es Una oración Hipotética Una eventualidad Hay mucha gente Que dice Mal Si yo voy De viaje Está mal Porque para este tipo De clases Para este tipo De oración No usamos El presente simple Debemos usar El subjuntivo Decimos Si yo fuese De viaje También puede ser Si yo fuera De viaje Queda mejor Si yo fuese De viaje Bueno En inglés Entonces ¿Cómo es el subjuntivo? Lo vamos a ver Primero El subjuntivo Se dice Subjunctive Subjunctive Mood ¿Si? Bueno Sería If I Went Abroad If I went Abroad Bien If I went Abroad Fíjense Como la gramática Inglesa Es muchísimo Más simple Que el español Hay menos Conjugaciones Verbales Entonces Coincide Que went Coincide acá Con el Con went La única diferencia Es que agregamos El if En español Es más complicado Por ejemplo En presente Es Yo fui Y el subjuntivo Yo fuese Cambia completamente La conjugación Del verbo En subjuntivo Fuese Y fui ¿Verdad? Pero en inglés Went Y went Son idénticos ¿Si? Ven que el verbo En subjuntivo Se conjuga Igual Que el pasado En inglés Que el simple past Sin embargo Hay una cosa Que hace Que se confundan En lo siguiente Como el pasado En inglés Es igual Para todos En pronombres Fíjense I I went Yo fui You Se dice went También He o she Es went We Para nosotros Went Fuimos You Para vosotros Ustedes Went They They went Ellos fueron Todos Es went Es la misma palabra La misma conjugación En pasado Para todos los sujetos Y todos los pronombres Cualquier otro verbo Pensemos en el siguiente El pasado El pasado del verbo To eat Que es comer El verbo To eat Es ate Bien Este es el pasado Esa palabrita Se usa para cualquier sujeto O para cualquier pronombre subjetivo I ate Yo comí You ate Tú comiste They ate Ellos comieron ¿Verdad? Pero hay un verbo Solo en el inglés Que tiene una conjugación Diferente En el pasado Que es el verbo To be El verbo To be El verbo ser O estar Este Voy a traer un borrador Con permiso Este verbo Fíjense que Fíjense que para I Se dice En el pasado ¿Verdad? I Was Para You Es You Were Para He Es He Was Para We Sería We Were You Were Y They Were ¿Verdad? Los únicos Que son Was Es I Y He ¿Verdad? Fíjense Si yo quisiera Si vamos a cambiar el verbo I was abroad Yo estaba De viaje ¿Sí? Yo estaba en el exterior I was abroad I was abroad Significa yo estaba en el exterior Pasado Ahora vamos a usar el modo subjuntivo de esta frase Sería Sería If I Quedaría así If I Were Abroad Fíjense que el subjuntivo Para la primera persona No coincide con el pasado Para la primera persona Porque el pasado del verbo to be Es was Para I Y sin embargo El subjuntivo Es Were ¿Bien? Así que el subjuntivo Es como la segunda persona Del pasado simple Claro No tenemos generalmente que pensar en esto Porque en inglés Con excepción de este único verbo Que es el más irregular de todo el inglés En todos los demás verbos Son iguales Para todos los pronombres ¿Verdad? Así que no tenemos que pensar Si este es el pasado Para la primera persona O la segunda O la tercera Etcétera ¿Verdad? Así que Por ejemplo En el caso de went Went Es el pasado Para I Para you Para he Para we Para todos Pero bueno Quiero hacerles esta aclaración Porque el caso de to be Ya queda bien evidente Que el subjuntivo es con el word Con la segunda persona Y que se usa entonces Ese word Se usa para todos los sujetos Para todos los pronombres Si estamos hablando en subjuntivo Por lo tanto Por lo tanto If I went abroad Si yo fuese Al exterior O If I were abroad Si yo estuviese En el exterior ¿Bien? Así que Bueno Esta es una clase Para aclararles Que es el modo subjuntivo En inglés Ya a muchos Les va a quedar claro También lo que es En español Y bueno ¿Y cómo se usa? ¿Bien? Así que Si tienen dudas Pueden preguntar tranquilamente Y las voy a contestar En internet Gracias En la clase de hoy Les voy a enseñar A usar El verbo Meet To meet Y la razón Por la que hice esta clase Es que recibí Algunas preguntas Sobre Si meet Se usa Con la preposición With Que significa Con O si se usa Sin Vamos a aclarar Que with Significa Con Por ejemplo With somebody Con alguien ¿Bien? Bueno Primero que nada Vamos a ver Cómo se Conjuga To meet To meet Significa Encontrarse O conocer a alguien O reunirse Con alguien ¿Si? To meet Recuerden que la doble e Se pronuncia I To meet El pasado Es met I met Yo conocí O yo me encontré Con alguien Y el participio pasado Have met Have met ¿Bien? Bueno Tenemos dos ejemplos I met John Aquí no estamos usando La preposición With En el segundo ejemplo I met With John With Significa Con John Entonces la típica pregunta es ¿Cómo es correcto? I met John O I met With John Y la respuesta es Depende de lo que quieran decir I met John Significa Conocí a John O Me encontré Con John Por ejemplo Estamos en la calle Caminando Y nos encontramos Con alguien Usamos este caso I met John Me encontré Con John ¿Sí? También puede ser Por ejemplo Anoche Fui A cenar Last Night I went Out For Dinner And I met John Y conocí A John O And I met John Y me encontré Con John Así que Así Sin La preposición With Se usa tanto Para Encontrarse Con O Conocer El otro ejemplo I met With John Este se usa Cuando queremos Hacer referencia A que nos reunimos Con alguien Por ejemplo Vamos a decir Que tenemos Una reunión En el trabajo ¿Sí? Y John Vamos a decir Que es el director Lo que sea Y decimos I met With John Me reuní Con John Yesterday I met With John After Lunch Ayer Me reuní Con John Después Del almuerzo After Lunch Bueno Así que El tema De la clase De hoy Bien cortita Es solamente Aclararles eso El verbo To meet Se puede usar Con Y sin La preposición Whether Solamente Que deben Tener claro Cuál es la diferencia Entre usarlo Con O sin Bien Espero que les haya servido La clase Y si tienen preguntas Me pueden escribir Gracias En esta clase Voy a aprovechar Una pregunta De mis estudiantes Para Hacerles una explicación Y una corrección De una oración Si Un estudiante Me escribió Preguntando Si esta oración Era correcta Y la respuesta Que le di Me parece muy útil Compartirla Porque estos errores Que hay aquí Son errores Que cometen Casi todos los estudiantes Que están aprendiendo inglés Bien Así que Primero que nada Agradecerle al estudiante Que me escribió esto Porque Me permitió Al explicarle Que es lo que estaba mal Y corregirlo Me dio la idea De que podría entonces Hacer la clase Basado en esto mismo Que le va a ayudar A muchísimas personas Bueno Así que Esta oración Tiene varios errores Que los voy a enumerar aquí Y al final Vamos a escribir A reescribir La oración correcta O las oraciones Porque aquí Hay varias oraciones Conectadas Bien Así que Da Para entender Que es exactamente Lo que quiere transmitir La oración Por ejemplo Acá yo entiendo Claramente Que lo que se desea Preguntar es O lo que se desea Decir es Hola Tengo una pregunta ¿Cuánto Gana un programador En tu país? Bien Eso es lo que se desea Preguntar Así que Vamos a empezar Por corregir Lo que está mal Primero Aquí Lo más simple Lo más obvio Es que Si esta es La palabra Con la que empieza La oración Debería ir En mayúscula ¿Verdad? Hello Hola Bien Segundo error Esto es un punto O un punto y coma Hola Una pregunta El hola Terminó la oración Así que Para separar oraciones No se usa la coma Usamos Punto y coma O punto y aparte O punto y seguido Estos son Las dos puntuaciones Que dividen Oraciones O dividen frases La coma Se usa en cambio Para listar cosas Bueno Segundo error A question Una pregunta En el habla cotidiana Informal Coloquial A veces decimos Una pregunta Sin embargo La forma correcta Es decir Tengo una pregunta Ninguna oración Queda completa Si no tenemos Si no tenemos Un sujeto Y Y un verbo Bien En español Existe lo que llamamos El sujeto omitido El sujeto existe implícitamente En inglés En cambio El sujeto siempre Tiene que estar presente Así que A question Esta frase Es incompleta Porque le falta El sujeto Y le falta El verbo Así que A question Diríamos I Have A Question Ahora si es correcta La oración I have a question Es una oración Entera Que tiene Todas las partes Yo Tengo Una pregunta O tengo Una pregunta Si Nuevamente Punto Porque acá No podemos Seguir con coma La oración Porque esto es Una oración Y acá empieza otra ¿Cómo sabemos Cuando termina Una oración Y empieza otra? La respuesta Es la siguiente Cada oración Independiente Tiene una estructura Esa estructura Es sujeto Y verbo Principalmente Puede tener un predicado A veces no Pero siempre tiene Sujeto Y verbo Bien Bueno I have a question Acá tenemos El sujeto Y el verbo Nuevamente Aquí Es otra oración Que tiene Otro sujeto Y otro verbo Bien Que se lo vamos a agregar Porque aquí está faltando Bueno Así que Aquí va a punto Y la siguiente oración Comienza con How much How much Significa cuánto El otro error Que voy a marcar Aquí Es Recuerden que Cuando tenemos Preguntas O oraciones Interrogativas En presente simple O en pasado simple Se agrega El verbo auxiliar To do Bien Excepto Cuando el verbo De la acción El verbo principal Es El verbo To be O alguno de los cinco verbos modales Del inglés Los verbos modales son Will O would ¿Si? Will o would Es uno de los verbos modales El otro es Can O could El otro es May O might Otro verbo modal es Must Y el último verbo modal del inglés Shall O should Los que estén interesados en aprender más sobre los verbos modales y cómo se usan Pueden buscar en el índice de clases Las clases que tengo dedicadas justamente a los verbos modales del inglés ¿Bien? Son cinco Entonces Will Can May Must Y shall ¿Por qué escribí aquí would Could Might? Porque los verbos modales en inglés no se conjugan Pero tienen una forma pretérita que se usa para los condicionales ¿Bien? Así que will Su forma pretérita es would para el condicional Can Es could May Es might Must Es el único que no tiene Y shall Sería should ¿Bien? Bueno, repito Cuando quieren hacer una pregunta o una oración interrogativa en simple present o en simple past Siempre tienen que agregar el verbo auxiliar to do ¿Bien? Excepto cuando el verbo de la oración es to be, el verbo ser o estar, o uno de los cinco verbos modales del inglés En este caso En este caso, ¿el verbo cuál es? Earn Earn Que significa ganar, ganar dinero Así que earn no es ninguno de estos verbos Por lo tanto, sí debemos agregar el verbo to do para la pregunta Así que en vez de decir how much earn, decimos how much does, does a programmer earn, cuánto gana un programador Recuerden que cuando tenemos el verbo auxiliar, solo se conjuga el verbo auxiliar y el verbo de la acción queda sin conjugar Entonces el verbo to do es el que conjugamos en presente, porque esta oración está en presente Para la tercera persona del singular, a programmer, ¿sí? Que sería does ¿Bien? Entonces, ahora con estas explicaciones vamos a reescribir la oración entera o las oraciones de la forma correcta Empieza así Hello Punto No coma Punto O si quieren, puede ser punto y coma Así Punto y coma Porque el punto y coma también separa oraciones Pero nunca una coma Voy a dejar el punto porque me gusta más A question Vamos a decir I have a question Porque a question está incompleto como oración I have a question Punto I have a question Esto es una oración completa, que no le falta nada Y seguimos con la última parte Cuanto Cuanto Que significa How much How much Does A Programmer Un programador Earn Significa ganar dinero In your country En tu país In your country Ahora sí está correcto Hello I have a question How much Does a programmer Does a programmer Earn In your country Cuanto gana un programador En tu país Una aclaración Al margen A Que significa un Bien O una Generalmente se pronuncia A Pero en algunas partes De Estados Unidos Lo pronuncian A How much Does a programmer Earn ¿Sí? Pueden escoger Cómo pronunciarlo Porque Se le va a entender De cualquier manera Y se acepta De cualquier manera ¿Bien? Les voy a transcribir La fonética Para que no tengan dudas Hello I Así que lo que dije Sobre a También corre para este A Y para cualquier A ¿Bien? Pro Grammar Earn In your country In your country ¿Bien? Hello I have a question How much Does a programmer Earn In your country Bien Como verán Al colocar el verbo auxiliar To do Luego del verbo Viene El sujeto El sujeto es A programmer Y después Viene el verbo De acción Así es como queda La estructura Cuando tenemos presente Un verbo auxiliar Primero el verbo auxiliar Que es el que se conjuga Después el sujeto Y después el verbo de la acción How much does a programmer earn ¿Bien? Entonces ahora Por último Quiero marcarles Para que identifiquen Con facilidad Donde está el sujeto ¿Por qué? ¿Por qué este es el sujeto? Algunas personas Tienen dificultad En distinguir ¿Cuál es el sujeto? Vamos a pensar En español ¿Cuánto gana un programador? El sujeto es Un programador Bien Parece evidente Pero A alguien puede no quedarle tan evidente La cosa es así Hay que Distinguir primero El verbo Que es lo más importante De la oración El verbo es ¿Cuánto gana? Gana en este caso ¿Verdad? Ganar El verbo Ganar Está conjugado Gana Entonces ¿Está conjugado Para qué persona? Está conjugado No es para la primera persona Para yo Porque si no sería Gano No gana Está conjugado Para la tercera persona Del singular Gana ¿Sí? Entonces El sujeto es El programador Un programador Un programador Gana En inglés lo mismo How much does Does es el verbo Que está conjugado Está conjugado ¿Para cuál persona? Para la tercera persona Tercera persona del singular Does Que es la que termina En ese Siempre En el presente ¿Verdad? Bueno Entonces vamos a encontrar Esa tercera persona Del singular La única persona Es A programmer ¿Sí? Claramente No es Your country El verbo ¿Por qué? Porque acá tenemos La preposición In In your country En tu país Así que Queda claro Que Your country No es más que El predicado O sea El complemento De la oración Y que el verbo Se está refiriendo A un programador A programmer Así que El verbo Se está refiriendo A el sujeto De la oración ¿Bien? Espero que les haya quedado claro Así que esta clase La hice basándome En esta pregunta De uno de los estudiantes No duden en preguntar Porque siempre son útiles Y a veces Quizás empezaría A hacer más seguido Eso de Hacer clases basadas En respuestas Que les doy A mis estudiantes Gracias En esta clase Voy a explicarles El uso De El artículo The En inglés En este caso En esta oración Que me mandó Un estudiante Este estudiante Quería saber Respecto de este título De canción Por qué Está La palabra The El artículo The Y qué función Cumple Así que Esto Es el nombre De una canción Que me pasó Un estudiante Y Este estudiante Vio Que la Traducción Del título Es Cuanto menos Sepa Mejor Sin embargo Como ven En este título Cuanto menos Sepa Mejor No aparece En ningún lado En ningún artículo No está Él No está Ella No está La No hay nada ¿Verdad? Entonces ¿Por qué En el título Original Tenemos The Que es Artículo ¿Sí? Qué función Cumple Y cómo sería La traducción Más literal Eso es lo que Vamos a ver En esta clase Primero que nada Este título De la canción Para que esté Perfecta La oración Le faltaría Aquí Una coma The less I know Coma The better Bueno Ahora Les voy a explicar La función Del artículo The En inglés Ya todos Saben que The es El o la O los O las ¿Verdad? En inglés The se usa tanto No hay masculino Y femenino En inglés ¿Verdad? Entonces para todos Los sustantivos Usa The Pero también The se usa Para los plurales Tanto para singulares Como plurales ¿Sí? Por ejemplo The book El libro O The books Los libros Pero tiene otro Tiene otro uso Más Miren En español Tenemos Dos artículos Determinados Que son El Y la ¿Verdad? El Para masculino Como El árbol ¿Sí? El edificio Y la Para femeninos Como La casa La biblioteca Y cualquier sustantivo Que sea femenino ¿Bien? O sea Los artículos Determinados Se usan Con los sustantivos Lo que llamamos Las cosas ¿Sí? El libro La casa El auto La revista Etcétera En español Hay Otra palabra Que A veces Llaman Artículo Neutro El Lo Que sin embargo No se compara Con El Y la ¿Por qué? Porque Lo No es un artículo Determinado Que se use Con Con Sustantivos No decimos Lo árbol Lo casa Lo revista El artículo Neutro Lo Se usa Con Adjetivos O adverbios Por ejemplo Lo Grande Lo Bello Lo 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 bueno ¿Bien? Como verán Ninguno de estos Son cosas No son cosas No son sustantivos Adjetivos Son solamente Adjetivos Adjetivos O adverbios ¿Bien? Así que Lo Es un neutro Pero No es lo mismo Que El Y la Por eso No es como un alemán Que en alemán Existe un artículo Determinado Neutro Que es Das ¿Si? Lo No es Das Del alemán Lo Es un neutro Que se usa Solamente Con Adjetivos Bueno En inglés The También Además de usarse Para singulares Y plurales También Se usa Para Como neutro Para los Adjetivos O adverbios Así que Mientras en español Diríamos Lo hermoso En inglés Diríamos The Beautiful ¿Bien? Así que The Cumple más funciones Como artículo Que los artículos Del español Porque nosotros Tenemos varios artículos Y en inglés Se usa The Para todo Así que Less La palabra Less Significa Menos The Less Significa Lo Menos I know Significa Yo sé Pero en inglés El subjuntivo Se conjuga Igual que El presente Así que Se traduciría En este caso Como Yo sepa ¿Bien? The Better The better Es Lo mejor Bueno Ahora Entonces Haciendo una Traducción Palabra por palabra O textual De esta oración Es Lo menos Yo sepa Lo mejor The less I know The better Lo menos Yo sepa Lo mejor O Mejorándolo más Sería Lo menos Que yo sepa Mejor O Decorándolo más Para que quede Bien armado Y elegante En español Sería Cuanto menos Sepa Mejor ¿Sí? Así que Esa es la forma De traducir Esta oración Y la pregunta De este estudiante ¿De qué función Cumple The? Pues The Cumple la función De artículo Neutro Para el Adverbio O adjetivo Less O en este caso Better También ¿Verdad? The better Lo mejor ¿Bien? Pues Lo que quiero que les quede De esta clase Es que The The se usa No solamente Para sustantivos En inglés Tanto Tanto singulares Como plurales Sino que The Se usa también Para Como neutro Para adverbios Y para adjetivos Lo hermoso Lo bello Lo grande Lo pequeño The big The small The great Etc Gracias En la clase De hoy Les voy a explicar Cómo usamos Why Y Why Not Es un tema Bien simple Pero es útil Why Es Por qué Why Not Por qué No La razón Por la que Voy a hacer Esta clase Es porque Veo que Muchos estudiantes Dicen Why No ¿Bien? La negación En inglés Es Not Con la T Why Not Así que Vamos a ver Algunos ejemplos Y aprovechamos También para ver Oraciones Practicar Verbo Vocabulario Y ver Oraciones Negativas Y afirmativas ¿Sí? Así que Vamos a ver Entonces Primer ejemplo Last week I missed Work Last week I missed Work La semana Pasada Falqué El trabajo Last week La semana Pasada I Yo Missed Miss Significa Faltar O perderse De algo Miss Work Es Faltar Al trabajo Miss School Faltar A la escuela Miss Class Es Faltar A clase ¿Bien? En este caso Estamos hablando El tiempo pasado Por lo tanto El pasado De To miss Es Missed Con ed al final ¿Bien? Y se pronuncia Como si tuviera una t Missed Work La pregunta Entonces Why ¿Por qué? Why Last week I missed Work Why ¿Por qué? Ahora Reescribamos La misma Oración Pero En negativo O sea Esta oración Está en afirmativo ¿Verdad? Yo Falte a clase Es afirmativa La negativa Sería Yo No fui A clase Esa es negativa En este caso Perdón Estamos hablando Del trabajo No de clase ¿Bien? Last week I didn't Go to work Last week I didn't Go to work La semana pasada Yo No Fui Al Trabajo ¿Bien? Ven que acá tenemos Una oración negativa Que tenemos Didn't Did not El not Es negativo Así que la pregunta Que queda aquí es Why not Ya que Ya que la oración Está en negativo La pregunta Debe quedar en negativo Why not ¿Por qué no? Siguiente ejemplo En afirmativo Yesterday I missed The party Yesterday I missed The party Ayer me perdí La fiesta O ayer Falté a la fiesta Yesterday Ayer Yo Falté La fiesta O falté A la fiesta ¿Sí? En inglés No decimos I missed To the party No va la preposición To En inglés Con el verbo To miss ¿Sí? En español decimos Faltar Y colocamos la preposición A Faltar Al trabajo Faltar A la escuela Faltar A clase Acuérdense que en inglés To miss To miss El verbo To miss No va con la preposición Va directamente ya con el Con el objeto Con la cosa que Estamos Perdiéndonos O faltando Yesterday Yesterday I missed The party Why ¿Por qué? Bien Ahora lo mismo En negativo Yesterday I didn't Go to the party ¿Vieron que El significado es lo mismo? En los dos casos Estoy diciendo Que no fui Solamente que aquí Estoy diciendo Usando el verbo Perderme O faltar Y acá estoy diciendo No ir ¿Bien? Pero las dos oraciones Significan lo mismo Yesterday I didn't Go to the party Ayer Yo No Fui A La Fiesta Party Es Fiesta ¿Verdad? Why not Why not ¿Por qué no? Ejemplo siguiente Jane Que es un típico Nome inglés Jane Called Me Very Early In the Morning Jane Called Me Very Early In the Morning ¿Sí? Early In the Morning Que literalmente Significa Temprano En la Mañana Se usa También en inglés Para indicar La Madrugada ¿Sí? O sea La madrugada ¿Qué es la madrugada? Son las horas De la Mañana Mejor Dicho Son las Horas De la Noche Antes De Del Amanecer ¿Sí? O sea Técnicamente Sería Entre 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 Medianoche Y El Amanecer Eso Es la Madrugada ¿Verdad? Así que Jane Called Me Very Early In The Morning Lo traducimos Jane Jane Me Llamó De Madrugada O En la Madrugada ¿Sí? Why ¿Por qué? Jane Called Me Very Early In The Morning Very Es muy Muy Temprano En la Mañana O En la Madrugada Jane Called Me Very Early In The Morning Why Ahora Jane Didn't Call Me In The Morning Jane Didn't Call Me In The Morning Jane No Me Llamó En La Mañana No Me Llamó De Mañana Why Not Why Not ¿Por qué No? Así Que Vemos Que Why Preguntamos Cuando Estamos Cuando La Oración Es Afirmativa Why Not Cuando La Oración Es Negativa Leamos Todo Una Vez Más Last Week I Missed Work Why La Semana Pasada Falta Trabajo ¿Por Qué? Last Week I Didn't Go To Work Why Not La Semana Pasada No Fui A Trabajar ¿Por Qué No? Yesterday I Missed The Party Yesterday I Missed Party Why Ayer Me Perdí La Fiesta ¿Por Qué? Yesterday I Didn't Go To The Party Yesterday I Didn't Go To The Party Why Not Ayer Ayer No Fui A La Fiesta ¿Por Qué No? Jane Called Me Very Early In The Morning Jane Called Me Very Early In The Morning Why? Jane Me Llamó Temprano En La Madrugada Muy Temprano En La Madrugada O Me Llamó En La Madrugada ¿Por Qué? Jane Didn't Call Me In The Morning Jane No Me Llamó De Mañana En La Mañana Why Not ¿Por Qué No? Bien Es Un Tema Simple Pero Quería Sacarles El Vicio De Preguntar En Inglés Why No Que Es Incorrecto Es Why Not Bien Las Negaciones Son Not Así Que Terminamos Aquí La Clase Recuerden Que Si Tienen Preguntas Me Pueden Escribir Yo Siempre Contesto A veces Cuando Estoy Viajando Y Voy A Estar Viajando Mañana En Esos Casos Me Retraso Bastante Pero Luego Me Pongo Al Día Y Trato Responder Todo Gracias La Clase De Hoy También Está Basada En Una De Las Preguntas De Mis Estudiantes Today Is Class Is Also Based On One Of My Students Questions En La Clase De Hoy Quiero Explicarles Las Similitudes O Diferencias Entre Todas Estas Palabras Que Tengo En Azul Everyone Y Everybody Son Lo Mismo Everyone And Everybody Are The Same Thing They Mean The Same Thing Así Que Cada Vez Que Vean Everybody Escrito Y Everyone Sepan Que Son Lo Mismo No Hay Diferencia Y También Pueden Usar Everyone O Everybody De Forma Idéntica Cuando Están Escribiendo O Cuando Están Hablando Son Lo Mismo Significan Todo El Mundo Everyone And Anybody Ahora No One Y Nobody Significan Nadie Nadie Nobody Nadie No One Y También Significan Lo Mismo Así Que Cuando Estén Hablando Y Quieren Decir Nadie Pueden Usar Nobody Or No One Bien Así Que No Se Mareen Con Eso No Se Confundan Sepan Que No Hay Diferencia Ahora Someone Y Somebody Significa Alguien Someone O Somebody También Son Dos Formas Diferentes De Decir Exactamente Lo Mismo Es Es Decir Aquí Es Como Decir Allí O Allá Bien El carro Está allí El carro Está allá Es La misma Cosa Decir Allí O allá ¿Verdad? Bueno Someone Y Somebody Son La misma Cosa Por último Anyone Y Anybody También Son Sinónimos Significa Alguien Anyone Anybody Significa La misma Cosa Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre Someone Y Somebody Con Anyone Y Anybody ¿Verdad? Todo Significa Alguien Sin embargo Este Someone Significa Eh Mejor Dicho Este último Es cuando Estamos Aclarando Que Es Alguien Una Persona Cualquiera Por ejemplo Si yo Quiero Decir Necesito A Alguien Diría I Need Someone O Somebody Necesito A Alguien Alguna Persona ¿Verdad? Pero Quiero Ahora Aclarar Que Estoy Necesitando A Cualquiera Me da Lo Mismo Sea Quien Sea ¿Verdad? Voy a Decir I Need Anyone I Need Anybody ¿Bien? Cuando Digo Anyone O Anybody Estoy Haciendo Un Hincapié Un Énfasis En Que Me Da Lo Mismo Quien Es Cuando Digo Someone O Somebody No Estoy Haciendo El Énfasis En Que Me Da Lo Mismo Quien Quien Sea ¿Verdad? Pero Cuando Digo Anyone O Anybody Si Estoy Haciendo Una Aclaración De Que Da Lo Mismo Cualquier Persona ¿Bien? Bueno Vamos A pronunciar Todo Una Vez Más Everyone Everybody Son Lo Mismo No One Nobody Son Lo Mismo They Are The Same Someone Is Somebody They Have The Same Meaning Tienen El Mismo Significado Y Anyone Y Anybody They Also Have The Same Meaning Ok They Are Synonyms Espero Que Les Haya Servido La Clase Y Nos Vemos En La Clase Que Viene Hace Poco Un Estudiante Me Preguntó ¿Cuál Es La Diferencia Entre For Y To Recently One Of The Students Asked Me Which Was The Difference Between For And To For Versus To These Two Are Prepositions Los Dos Son Preposiciones For Es Una Preposición Y To Es Una Preposición Les Aclaro Esto Para Que No Se Confundan Con El To Partícula Que Es El To Que Se Usa Antes De Un Verbo En Infinitivo To Eat To Move To Go To Run Etc Ese To Es To Partícula Que No Es El Que Vamos A En Esta Clase El To Partícula Ya Lo Enseño Como Y Cuando Se Usa En Otro Video Anterior Ahora Vamos A Hablar De La Diferencia Del To Preposición Con For Que También Es Preposición Bueno Yo Sé Que Hay Muchos Matices Para El Uso De For Y To Pero Voy A Resumir En Lo Para Que Tengan Esto Más Claro Y Sepan Cómo Se Usa Esto Como Regla General For Significa Para Y To Significa A Bien Así Que Les puse Un Ejemplo Bien Claro Y Sencillo Para Que Vean Cómo Se Usa Y Cuál Es La Diferencia This Book Is For You Este Libro Es Para Ti Bien Así Que For Significa Para This Book Is For You Este Libro Es Para Ti Ahora I Give This Book To You Yo Te Doy Este Libro A Ti Bien To You Es A Ti Por Lo Tanto To You A Ti Y For You Es Para Ti Bien To To Es A Mi For Me Es Para Mi Bien Así Que Básicamente Esa Esa Diferencia Entre For Y To Para Que Les Quede Bien Claro Y No Los Confundan Bien Así Que Si Tienen Más Preguntas No Duden En Escribirme Gracias Bás 2